Bueno, pues, qué curioso. Hoy nos toca continuar con este siniestro personaje que estuvimos viendo ya la sesión pasada, de nombre Plutarco Elías Calles. ¿Y cuál creen que era su apodo? Muy ligado al tema que hace rato platicábamos. ¿No? Ninguna idea de cómo lo apellidaban, cómo lo apodaban. ¿El libanés? Todo México. ¿O el árabe? No, todo México lo apellidaba el turco. Ah, el turco. Y le pusieron el turco por matón. Porque en aquella época, de alguna manera, se conocía en México muy bien la furia satánica con la que viven los islámicos. ¿Cómo se la pasan odiando toda su vida al cristianismo y al cristiano? Una de estas, Héctor Grandota, así que también una... Entonces, por eso le apodaron el turco. El presidente es el turco. Y bueno, hoy nos toca terminar el tema de Plutarco Elías Calles, para que la semana que entra comencemos a ver otro siniestro personaje que fue Álvaro Obregón. Que no canta mal a Rancheras, muy parecido a este, Plutarco Elías Calles. Muy parecido también a Carranza. Muy parecido a Emiliano Zapata. Pero este era más refinado. Este tenía incluso cierto nivel de cultura. Y para dar esta sesión me voy a apoyar. Y es con el ánimo de que se animen a comprarlo. Me voy a apoyar en mi libro, que se llama, ahorita les digo exactamente el título. Se llama Obregón, Calles y Cárdenas, Tres Altos Mazones, Perseguidores de la Iglesia Católica. Así se llama mi libro. Lo pueden comprar en formato físico o en formato virtual, pero evidentemente, debido a que estuve muy cerca de mi señor padre, cuando él escribió sobre este mismo tema, aunque con otro nombre, yo decidí tomar los textos de mi padre y enriquecerlos. En efecto, Marta Cecilia para todos dice que lo que yo digo o lo que yo digo que dice Benedicto XVI está en el discurso de Ratisbona. Muy bien. Pues este siniestro personaje apoyado el turco. Vamos a ver la enorme importancia que tiene en el periodo revolucionario. Es tan importante que podemos decir que sin este personaje no se explica la revolución. De ese tamaño es esta bestia apocalíptica. Hoy, para empezar, voy a explicar que a la par que otro famosísimo Madero, Francisco Indalesio Madero, era espiritista. En efecto, Plutarco Elias Calles el turco, era espiritista. Veamos qué consecuencias tiene esto y cómo era esa época en la que el ser espiritista estaba de moda. Como ahora está de moda adorar al peje y ser de la cuatrote. Es prácticamente una moda. Espero que pase pronto. Pero bueno, mientras pasa, estamos sufriendo el peor de los azotes. Plutarco Elias Calles fue otro espíritu convencido que participó activamente en todo tipo de prácticas espiritistas. Junto con destacados intelectuales de la época. Hablamos de personalidades de la política, como personajes que participaron como rectores de la UNAM. Imagínense. Rectores de la UNAM, espiritistas. Secretarios de educación pública, espiritistas. Embajadores de México, espiritistas. Generales. Ministros de la Suprema Corte de la Nación, espiritistas. Bueno, parece esto un zainete. O una narración terrorífica. Embajadores, generales, médicos, escritores, gobernadores. Todos eran espiritistas. Y aparte, todos eran mazones. De alto grado. Mínimo 22 a 33. O sea, los grados de los que ya no se regresa. O de los que sales, pero con los pies para adelante. En un ataúd. Plutarco Elias Calles es el presidente más anticlerical. Que hayamos tenido en toda nuestra historia. Incluso más anticlerical que el propio maestro. De él, que a distancia, fue Benito Juárez. ¿Y por qué digo que fue su maestro? Bueno, pues porque Plutarco Elias Calles conoció muy bien la vida, el legado, la ideología. La forma de ser de Benito Juárez. Y procuró imitarla en grado superlativo. Imitarlo. Imitarlo. Ser como él. Y no solo, sino que además, en las tenidas espiritistas, en las acciones espiritistas, lo que procuraba era invariablemente invocar a los espíritus. ¿Y cuál creen ustedes que era el espíritu al que Plutarco Elias Calles convocaba con más frecuencia y, digámoslo así, con más fervor? ¿Cuál pudo haber sido? Pues Benito Juárez. Como Madero ya había muerto, pues también a Madero. Pero no solo. Invocaban a poetas y a escritores ateos. O probadamente mazones. Como Víctor Hugo, por ejemplo. Ese gran escritor francés, pero con la desgracia de haber sido mazón y un personaje contrario totalmente a la fe católica. y que tiene muy buenas novelas, pero hasta ahí. Bueno, pues la invocación a los espíritus era una práctica constante de este tirano que llegó a ser el responsable de más de un millón de muertos en el breve periodo de tres años que duró la Guerra Cristera. Si aquí estamos furiosos porque con el peje lo post lo iban 700 mil muertos por el COVID mal atendido. Ah, porque ¿qué dijo? Se detiene con un detente. O sea, con un trapito en donde está algún escapulario y que en manos del peje pues es una herejía. Y se detiene con un billete de dólar. Así trató el peje la epidemia del COVID-19. Con un detente y además lo dijo de manera profana. Detente, sagrado corazón. Detente maligno que el sagrado corazón está conmigo. Bueno, en boca del peje esto es un vituperio a la fe católica. ¿Qué más sobre este personaje siniestro? El principal presidente anticlerical de nuestra historia que causó un millón de muertos en la Guerra Cristera. Que no era un ciego político materialista sino al contrario un hombre convencido del espiritismo y de la filosofía espiritista. Pero ¿qué creía a la par de esto en algo absolutamente incompatible con el hecho de ser espiritista? Creía en la ciencia, creía en la cultura, creía en hacer carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y sí los hizo. Sí, se puede decir que en el periodo de la revolución más productivo desde el punto de vista material para México fue con el maximato de Plutarco Elías Calles que duró casi 16 años. Aparte de su periodo presidencial, todavía mangoneó a los siguientes tres presidentes después de él. Incluso este cachorro de la revolución, como se le llama a Miguel Alemán Valdés, fue otro de los seguidores y practicantes del espiritismo. Miguel Alemán Valdés, presidente de México. Ya en la década de los 40, era espiritista también y llegó a participar en las reuniones muy jovencito en las que Plutarco Elías Calles acudía tanto en vida y aquí viene lo más aterrador, tanto en vida como después de muerte. Porque Miguel Alemán Valdés certifica que él platicaba en las sesiones espiritistas con Plutarco Elías Calles y le ayudaba este presidente perseguidor, le ayudaba a tomar buenas decisiones para el gobierno de México. Quiero que todos piensen por los próximos minutos lo terrorífico que resulta que una nación católica esté gobernada por un anticlerical, por un perseguidor y por un espiritista. Piénsenlo, medítenlo, sopécenlo. Y no sólo que después de esto aunque ya por ejemplo Díaz Ordaz no era un espiritista aunque sí era un mazón tuvo la tragedia, la desgracia de ser un mazón grado 33. Cosa de la cual no se salva uno sólo de los presidentes desde 1929. Bueno, pues ¿qué más? Miguel Alemán Valdés combinó sus ideas por modernizar al país con actividades que representan un enorme apego ideológico intelectual y emocional con los brujos de Catemaco y de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Bueno, hay un libro que les recomiendo que pueden conseguir en la red en Amazon y este libro se llama Los brujos del poder. Escríbanlo. Los brujos del poder. Son dos tomos con los que uno se da una lectura verdaderamente apasionante en donde nos explican detalle a detalle cómo los brujos ayudaron a los presidentes de México desde la revolución hasta la fecha incluyendo a Vicente Fox incluyendo a Peña Nieto y por supuesto incluyendo al actual porque los otros fueron discretos pero este hace sus ceremonias chamánicas de espaldas a la catedral y en vías principales y ya en tres ocasiones que para él han sido muy relevantes. la consulta el pase de saumerios que se llaman saumerio con H intermedia en la U con limpias con hierbas con juramentos de obediencia a Satanás lo ha hecho en público pero ¿quién puso esto de moda en México? Gustavo Amadero y su hermano Francisco el presidente y a partir de ahí nadie se salva así que podemos decir que el país México nuestra nación la tierra de María Santísima de Guadalupe ha sido conducida por espíritus chamánicos en el último siglo y que en gran medida eso explica cómo estamos de ahí la enorme importancia que tiene lo que estamos viendo porque el México actual no se explica sin un siglo de chamanismo un siglo de espiritismo un siglo de ateísmo un siglo de masonería un siglo de pactos con el demonio de otra manera no nos explicamos la cantidad de muertos que hay en este país les pido hacer un ejercicio muy interesante cayeron 50 misiles en Ucrania 11 muertos 11 muertos esto video así que no nos cayeron 62 misiles en Kiev 32 muertos esas son las cifras allá en la guerra y las cifras en México hay días que cotidianamente sobrepasan los 100 muertos como el fin de semana del 31 1 y 2 de este año en donde entre esos 3 días la cifra superó los 300 muertos y luego bajó a 80 por día la cifra más baja es 80 por día ¿cómo puede ser que un país oficialmente en estado de paz sin un conflicto armado con una potencia extranjera ¿cómo puede ser que en este país haya el triple o el cuádruple de muertos que en la guerra de Ucrania? al menos de las cifras oficiales bueno la explicación está en que este país desde la época en la que me estoy refiriendo ha sido gobernado por espíritus diabólicos que aconsejan que acabar con la educación o convertirla en atea acabar con la economía y convertirla en marxista acabar con la libertad de expresión les tengo dos muestras de ayer y hoy dos grandes periodistas que yo admiro uno de ellos Carlos Alasraqui y otro este señor ay se me fue su nombre Carlos también se llama Carlos asóplenme por favor Loret de Mola Loret de Mola los dos fueron censurados por la presidencia y obligados a abandonar sus programas Carlos Loret de Mola fue obligado a abandonar el jueves con Carlos Loret no más a su programa y Carlos Alasraqui fue obligado a abandonar su columna que escribía cada ocho días en el periódico de mayor circulación en México el universal por instrucciones de la presidencia a los dueños de los programas que no se atrevieron a contradecir al que ganó el diploma al tirano del año en el 2022 por una revista muy seria que clasifica este tipo de personajes y le dio el premio número uno del tirano del año a Manuel Andrés López Obrador bueno vean como los extremos se tocan se toca 1928 con 2023 como si no hubiera pasado el tiempo estamos exactamente en la misma posición gobernados por el demonio mediante la acción gubernamental de seres humanos no es una acción demoníaca directa porque no olvidemos que el satanás es el perro amarrado de Dios pero vaya emisarios que tiene refinados astutos poderosos impunes inalcanzables por la justicia al menos hasta este momento después de esta introducción vamos a seguir viendo algunos otros datos sobre este siniestro personaje Lutarco Elias Calles vamos a ver dice voy a estar haciendo a continuación a lo largo de lo que resta de la sesión voy a estar haciendo una crítica muy fuerte una crítica muy aguda a un personaje del narcosistema que escribe escribe libros aparentemente de historia pero que en realidad no lo son son panegíricos son libros de elogio a lo peor de nuestra historia vamos a ver qué dice este personaje cuyo nombre les revelaré al final acerca de Lutarco Elias Calles vamos a ver lo que dice y lo que debería haber dicho y lo que debería haber dicho es un análisis que hacemos por un lado mi padre y por otro lado yo para escribir el libro que estoy proponiendo para que lo adquieran los que quieran y que se llama como se los dije Lutarco Elias Calles Cárdenas Carranza tres grandes perseguidores de la iglesia católica de nivel mazónico bueno pues este falso escritor dice que estaba en auge y es cierto estaba en auge una educación fundada en la razón positiva y la ciencia era desde luego un signo de los tiempos y una moda traída como todas en aquel entonces de París si París fue entre comillas la ciudad luz cuando les digan que París es la ciudad luz mucho cuidado porque es la ciudad luz pero de la masomería no es la ciudad luz de la iglesia de Cristo no es la ciudad luz de la verdadera ciencia es la ciudad luz donde nace el espíritu mazónico que radicalmente se ha dedicado a destruir la fe cristiana en todos los pueblos de la tierra a donde su poder ha llegado el historiador se llama de una vez se los digo Enrique Krause con K y Z Krause Enrique Krause se dedica a tirarles loas a levantar incienso a favor de todos y de cada uno de los personajes más siniestros de nuestra clase hoy viernes en clase güera tuve que silenciar a alguien que estaba regañando a su esposa bueno porque estamos en clase güera sí muy bien entonces esto que dice Krause es una tremenda dice dice algo cierto pero se refiere a un error que él considera un gran acierto ¿cuál es el tremendo error? el tremendo error es señalar que por fortuna el amor a la ciencia desde el punto de vista estrictamente racional pero excluyendo la revelación y excluyendo la teología la psicología y desde luego la filosofía y también excluyendo la historia era el signo de los tiempos tremendamente cierto el signo de los tiempos de aquellos tiempos era excluir todo lo católico todo lo cristiano todo lo filosófico lo teológico y sobre todo la revelación excluirla del campo del conocimiento para hablar de lo que se llamaba la ciencia pura la ciencia estrictamente racional que es la que los franceses se entronizan en la catedral de Notre Dame con una hermosa mujer desnuda a la cual van a adorar literalmente los jacobinos de la revolución francés dice Enrique Krause que en aquellos tiempos en Sonora la iniciativa pedagógica del gobierno tenía varios motivos inmediatos ¿cuál era el motivo más inmediato de la educación pública en el estado de Sonora en los tiempos de la revolución? bueno pues resulta que había un obispo de nombre Heriberto López de la Mora que anunciaba que enseñaba que difundía la teología la metafísica y la ética sin importar nada de lo que decía el gobierno y entonces el gobierno de Plutarco Elias Calles lo agarró entre ceja y ceja y procuró combatirlo e invadir todo el estado de Sonora primero y después todo México de lo que se llamaba las nuevas técnicas y los instrumentos científicos de París en contra de lo que se enseñaba en el Seminario Conciliar de México y en contra de lo que se enseñaba en el Seminario Conciliar de la diócesis de Sonora que abarcaba un enorme territorio parte de Chihuahua todo Sonora todo Sinaloa era una diócesis gigantesca y en toda esa diócesis este extraordinario obispo ¿sí? cuyo nombre repito Heriberto López de la Mora se dedicaba a enseñar lo que debía enseñar bueno pues desde el poder y desde las logias mazónicas y desde las tenidas espiritistas los gobiernos de esa época se dedicaron a perseguir las ideas que desde ese seminario se pretendían difundir fue muy difícil la labor de este obispo a la vez que muy heroica y da mucha pena que un personaje como él haya sido acallado como ahora lo son los periodistas valientes haya sido acallado para introducir lo que se llamó y se sigue llamando constitucionalmente educativo laica y gratuita por si alguno de ustedes no me ha oído no es lo mismo laicismo que laicidad ¿cuál es la diferencia? la laicidad respeta a la iglesia la laicidad es una postura saludable porque la laicidad no se mete con la religión del pueblo la respeta y hasta la protege el mejor ejemplo de laicidad paradójicamente lo tenemos hoy en la Unión Europea no hay país de la Unión Europea y estamos hablando de 29 países en donde no haya universidades católicas de primerísimo nivel que gozan de subsidio del gobierno claro también las hay protestantes también las hay judías esa es la laicidad el gobierno no toma partido por sino que protege toda fe en tanto no vaya contra la naturaleza humana por eso resulta tan contradictorio que a la vez que apoyan las universidades y los colegios católicos apoyen al Islam es un contrasentido es una paradoja es una acción verdaderamente pues que no se explica más que desde la visión masónica pero bueno cuando menos si se practica en Europa la sana laicidad desde hace siglos podemos decir que desde las guerras de religión allá en el siglo XVI cuando finalmente los países protestantes quieren firmar la paz con los países católicos España Francia e Italia se da una paz duradera porque a la fecha nunca ha vuelto a haber una guerra de religión en Europa después de una terrible guerra sangrienta que fue la guerra de los cien años así se llama en la historia se firma la paz y la promesa es que cada gobierno en turno protegerá financiará cualquier tipo de educación que tenga una base religiosa y lo han cumplido prácticamente en toda Europa bueno hasta Rusia participa de esto sobre todo la Rusia occidental la que está pegada a Europa y colinda con los montes surales pero en México nunca ha sido así en México las escuelas privadas confesionales como las llaman aquí despreciativamente pues son reconocidas por la por la SEP o por la UNAM solo y cuando sigan los programas que ellas imponen la UNAM y la SEP y ambas son de inspiración mazónica el rector Graue es mazón el anterior también lo fue y el anterior y el anterior el único rector de la Universidad Nacional Autónoma de México no mazón se llamó José Vasconcelos converso al catolicismo tremendo crítico tremendo perseguidor muy ilustrado muy valeroso de las ideas mazónicas que él alcanzó a oler y lo dice él alcancé a oler el azufre del infierno me lo dijo a mí cuando yo tenía 15 años y él trabajaba como escritor para el editorial de mi padre donde yo era corrector a los desde los 13 hasta los 22 años y que me dio la oportunidad de leer miles de libros que son mi base cultural muchísimo más amplia más sólida y más profunda que la que pude haber adquirido en cualquier estudio universitario por eso digo cuando me preguntan oye y en qué universidad estudiaste teología no no fui a la universidad estudié teología en la editorial yus oye dónde estudiaste filosofía estudié filosofía en la editorial yus oye y qué autores conociste y puedo dar de corrido 100 hombres desde luego los más importantes San Agustín Santo Tomás de Aquino Jack Maritán Bernard Lonergan Paul Clodel etcétera 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 por eso tuve el privilegio de conocer mi fe católica de una manera tan sólida y tan profunda como en ninguna universidad ni siquiera católica hubiera podido adquirir porque yo conozco los planes de estudio de la Nahua pretendidamente católica bueno pues dan pena como que tienen vergüenza de proclamar la fe de Cristo bueno tal vez no vergüenza pero sí miedo entonces sus programas son muy light son muy superficiales muy por encimita profundizan mucho en algunos aspectos pero los aspectos realmente formativos como los que vemos por ejemplo en este grupo no los tienen qué pena y esto desde cuándo pues desde Plutarco Elías Calles desde Álvaro Obregón desde Madero desde Carranza toda esta punta de forajidos se propusieron hacer de México un país sin fe además Plutarco Elías Calles es el jefe es el comandante de abordo cuando reúne a todos los generales de su época para firmar el famosísimo pacto de los generales donde uno de ellos es vamos a descristianizar a la nación vamos a arrancar la fe de cada cerebro mexicano de cada inteligencia de cada alumno de cada jefe de familia la revolución tiene que arrancar la fe porque si no logramos arrancar dice Plutarco la fe católica de los habitantes de este país la revolución se va a suicidar porque lo único que podemos oponer a la revolución anti-mexicana es una poderosa bien ilustrada y sobre todo practicante fe católica hoy discutía por la tarde y voy a decir su nombre porque quiero hacerle un elogio con una persona que se bautizó católica y por el mal ejemplo de los católicos que él conoció a lo largo de su vida se volvió mormón él se llama Ramsés no sé si esté por aquí en el grupo no lo veo pero me prometió que si no podía estar mañana vería el video y me decía es que yo busco a Dios yo amo a Dios pero no lo encontré entre a los católicos cómo damos mal ejemplo cómo damos mal ejemplo a los católicos bueno pues el peor mal ejemplo en la familia que podemos dar es ser un papá autócrata o una mamá de cascos ligeros o una mamá jugadora o una mamá rezandera o como lo dijo el padre Fabián el miércoles y el lunes somos católicos de veladora entramos a la iglesia dejamos una veladora algún santito y nos salimos sin confesar sin comulgar y sin oír misa y cuando yo me harté de esos malos ejemplos doctor me hice mormón y él reconoce que se hizo mormón por el mal ejemplo de los católicos pero también dice que si él encontrara la raíz cristiana la raíz la raíz inteligente la raíz culta de la fe en la que fue bautizado primero de niño que fue el catolicismo él volvería a abrazar el catolicismo qué tremenda responsabilidad tenemos de reconquistar las almas para Cristo y qué terrible responsabilidad de tener de tener un hijo y tratarlo de manera autócrata o peor aún ser un padre ausente o una madre ausente o una madre sobreprotectora o una madre rezandera pero que no conoce su fe bueno pues todo esto es el México de hoy yo puedo decir sin temor a equivocarme que el 95% de los hogares entre comillas católicos tenemos un papá autoritario un papá autócrata un papá gritón mandón y grosero tenemos una mamá sobreprotectora o ausente o un padre ausente y cuando llega es autócrata trabaja demasiado y cuando está es autócrata y entonces uno se pregunta ah bueno y me faltó y cuando yo les pregunto a esos católicos ¿y qué es la misa? no sé ¿y qué es la eucaristía? no sé ¿y quién fundó la iglesia? no sé ¿y en qué año la fundó? no sé ¿por qué? porque Plutarco Elías Calle se salió con la suya logró descristianizar logró descatalizar a todo México por eso el tema de Plutarco Elías Calle es perseguidor de la iglesia es tan asombrosamente importante para entender el México de estos momentos conozco conozco una infinidad de jóvenes de ambos sexos más hombres que mujeres que han abandonado la fe católica por el mal ejemplo de sus padres pero sobre todo por algo porque sus padres son católicos dice él dice él que es católico porque no conocen su fe no han leído el catecismo para adultos difícilmente recuerdan los diez mandamientos no conocen los mandamientos de la santa madre iglesia comulgan en pecado van a misa sin saber qué es la misa de dónde viene todo este azote este vendaval anticristiano pues lo creó la revolución desde 1910 hasta 1929 y después se dedicó a consolidarlo y los tres principales personajes de esta masacre contra nuestra fe pues son estos tres sujetos que ya he mencionado Calles Obregón y Cárdenas sin demeritar los terribles méritos de Madero de Carranza de Zapata que tampoco cantan mal a Rancheros y de cuanto personaje revolucionario ustedes puedan imaginar entonces es momento de voltear la vista hacia nosotros que le estoy enseñando a mi hijo a ver veamos si gracias a esta descatualización lograda por estos personajes soy un padre ausente un padre que trabaja excesivamente que cuando llega a su hogar solo come y duerme y defeca y regaña ¿qué le estoy enseñando? nada ¿por qué? porque no le doy tiempo decía Lenin y esta idea llegó hasta México hay que hacer que los trabajadores de todos los rangos de todos los niveles desde el capataz hasta el más humilde obrero por capataz se refería Lenin al gerente hay que hacer que no tengan tiempo de hogar porque si la revolución rusa permite que los padres de familia tengan tiempo de hogar tendrán tiempo para orar y entonces la revolución estará perdida esta idea marxista leninista llegó hasta México y se instaló de una manera brutal en nuestro país nada más les pregunto a todos los papás que aquí están presentes y que trabajan realmente tienen tiempo para su familia tienen tiempo para rezar el rosario en familia tienen tiempo para ir a misa en familia tienen tiempo para chacotear un rato después de comer tienen tiempo para intimar con su pareja tiempo para intimar con sus hijos y conocerlos a fondo y no nada más darles órdenes como esos papás que empezando el día no tienen otra cosa que hacer más que dar órdenes y después de dar cuatro o cinco órdenes se van a trabajar ¿qué les pueden enseñar a sus hijos? nada nada ¿y la mamá sobreprotectora? ¿qué le puede enseñar a un hijo? pues lo que ya vemos con los chairos que no saben trabajar ni quieren trabajar nomás estiran la mano y reciban la dádiva el mal llamado presidente ¿por qué? porque son votos seguros ¿pero dónde aprendieron esto? en su hogar ¿y cómo llegó esa idea a su hogar? desde Lenin que llega a México y es adorado por los anti-mexicanos revolucionarios porque la revolución anti-mexicana se inspiró en la revolución rusa y la revolución rusa se inspiró en el marxismo leninismo entonces nuestras fallas terribles como padres tienen una raíz histórica muy profunda y si hablo en este tono que parece enojado no, no es que esté enojado estoy dolido me duele es México estoy indignado de nada nos sirve criticar al pegelopostle de nada nos sirve decir señor, señor y rezar un padre nuestro si no practico la caridad con mi familia fijándole horas al trabajo y dándole horas de ternura de intimidad de diálogo de presencia esa presencia que tanto combatieron estos personajes porque si permitían que el mundo industrial fuera diseñado para que los gerentes y los obreros y los mandos medios tuvieran tiempo para su familia lo dijeron con todas sus letras la revolución se va a suicidar pero si los arrancamos de su hogar e incluso si ponemos a trabajar a las mujeres y las convencemos de que ser una mujer trabajadora ser una mujer profesional es realizarse y que no se realiza siendo madre vean que extendida está entre nosotros esta idea cuando yo pregunto oye y a qué te dedicas cuando le pregunto a una dama oye y a qué te dedicas y muchísimas como creen que me contestan pues nomás al hogar doctor nomás al hogar y lo dicen con un tono como de chin pobrecita de mí nomás al hogar carajo perdón por la grosería iba a decir caramba pero se me salió perdón también en San Juan hace aire ¿por qué? porque a ver ¿cómo que nada más al hogar? esa es una idea de Lenin la mujer logra su máximo cometido siendo madre y siendo esposa porque ella educa el corazón de la humanidad ella transmite la ternura que no puede transmitir una licenciada en derecho o una doctora en química o una astronauta de la NASA por Dios ¿por qué? porque no tiene tiempo porque el que sirve a dos amos cuando uno queda mal claro una carrera que se estudia a medio tiempo un trabajo de medio tiempo que permite estar en el hogar el otro medio tiempo adelante pero un trabajo que exige ocho diez quince horas diarias y hasta los fines de semana y quedas embarazada y te dan un permiso de maternidad pero después ¿cómo crece tu hijo? en una guardería lejos de ti sin tener tu pecho en su boca durante los primeros diez ocho quince meses ¿cómo crece nuestros hijos entonces? desmadrados ya fueron despadrados pero además desmadrados ¿y quién creó toda esta monstruosa ideología? los héroes revolucionarios ¿quién la tuvo con más claridad en su cabeza? Plutarco Elias Calles a la par como lo vamos a ver la próxima clase Álvaro Obregón y desde luego con mucho mayor capacidad de maniobra Lázaro Cárdenas y sellaron a México con el cristianismo superficial con la ausencia de los padres que trabajan con las madres que también trabajan y además cuando están en el hogar y no trabajan no educan en el riesgo para la libertad sino que son sobreprotectoras y enseñan a sus hijos a estirar la mano y pedir la lana y por eso tenemos 60 millones de chairos pedinches buenos para nada hijazos de mi vidaza gordolfos gelatinos yo creo que de ahí salió el personaje este no tan ridiculizado por la tele hace años bien queridos amigos pues todo esto se deriva del conocimiento de nuestra historia y sirva este conocimiento no para saberlo no basta no se justifica saber historia solo por saberla la historia tiene que ser la maestra de la vida para que sirva yo fíjense yo no quiero que se queden con datos ah fue Plutarco Elias Calles el que hizo las leyes persecutorias de la iglesia ya por 1926 ese es un dato pero el dato hay que convertirlo en información oye que decían las leyes de Plutarco información pero esa información hay que convertirla en un nivel más alto el conocimiento y el conocimiento ve qué efectos ha causado esa ley la mera información no sirve lo que sirve es el conocimiento y más aún el brinco más importante que quiero que todos den es el salto a la sabiduría y la sabiduría consiste en la autocrítica que es capaz de enmendar la propia conducta no la conducta del hijo no la conducta del cónyuge no la conducta ajena sino la propia ¿en qué estoy yo fallando? ¿cómo me puedo revelar a los mandatos de Lenin que se convirtieron en ley en México con la constitución mejor dicho con la prostitución de 1917 promulgada un 5 de febrero ¿qué puedo hacer yo? a ver voy a poner cuatro ejemplos yo a mí me toca ser un padre que trabaje menos y estar más en mi hogar y cuando esté en mi hogar no voy a dar órdenes leyes consejos y castigos voy a intimizar voy a jugar con mis hijos voy a hacerlos reír voy a darles buenos ratos eso es ser un anti revolucionario mexicano y católico y buen católico y te lo pide Jesús te lo pide Cristo porque él fue el más perseguido en este asiago periodo que ya cumple casi 100 años en nuestra patria ¿qué puedo hacer yo mamá? educar en el riesgo para que mis hijos aprendan a valerse por sí mismos y no lleguen a un lugar a pedir dinero que no se ganaron a cambio de un voto ¿y qué puedo hacer yo estudiante en una escuela laica o en una escuela donde tímidamente se enseña algo de mi fe pero sin profundizar en ella puedes buscar las encíclicas y leerlas clavarme en la red en vez de buscar pornografía buscar los discursos de los papas sus encíclicas sus cartas pastorales o comprar los libros de los historiadores antisistema como su servidor ah qué difícil es para mí vender un libro qué difícil si yo dependiera para comer de la venta de mis libros ya me habría muerto mejor dicho nunca los habría alcanzado a escribir porque México es un país de analfabetas y cuando digo país de analfabetas me refiero que aunque sepan juntar letras consonantes con vocales no leen ¿por qué? porque en México la revolución antimexicana logró hacernos creer una cosa que los libros son sagrados ¿cómo que sagrados? sí no se tocan porque son sagrados toquemos los libros aprendamos a leer de hecho aquí tengo alumnas y alumnos excepcionales que son verdaderamente devoradores de libros lástima que los que mejor conozco no sean mexicanos son peruanos son argentinos son chilenos son ecuatorianos difícilmente he encontrado un mexicano devorador de libros los exhorto a hacerlo porque esta es la única manera de oponernos a los designios maléficos del marxismo del leninismo y de la ideología anticatólica que hoy tiene a México sumido en la miseria cuando menos a 70 millones de los habitantes de este país están sumidos en la miseria y los otros 60 la gran mayoría sumidos en una ignorancia profunda de nuestra historia de nuestra fe de nuestra idiosincrasia porque no nos hemos propuesto combatir las ideas maléficas de la revolución anti mexicana cada vez que haya una fecha que celebra el gobierno piensen es una fecha de luto no es una fecha festiva es una fecha luctuosa porque el pacto de los generales está desgraciadamente más vigente que nunca bien hasta aquí mi exposición de hoy cerramos el ciclo de Plutarco la próxima sesión empezamos el ciclo de otro siniestro personaje Álvaro Obregón y bueno feliz fin de semana sean felices sean virtuosos y vamos a nuestros comentarios preguntas y aportaciones ¿quién comienza? adelante Ricardo por favor Andrea primero levanto la mano primero Andrea adelante buenas noches a todos profesor me encantó la clase de día me llegó al corazón las últimas cosas te llegó te llegó al corazón bueno sí qué bueno y mira estaba yo muy cansado antes de empezar pero la verdad es que este tema me llega tanto que me prendió me enfureció y me indignó espero haber transmitido esa furia y esa indignación sí pero me ha llegado al corazón ojalá si me enseñaran a mi historia tengo que tengo que vermelas por mí misma solita yo como puedo conseguirme no puedes la historia nos han enseñado patas arriba entonces no ya me imagino cómo es la historia de tu patria pero de de lo malo hay que ver lo bueno porque yo digo mis hijos no les están enseñando historia entonces eso me motiva a mí estudiar más para yo enseñarles a ellos lo que no les están enseñando claro magnífico tenía una preguntita no me perdí no sé no llegué a notar ¿tenías o tienes? Miguel Alemán perdón por la corrección tengo una preguntita tengo una dos dos preguntitas adelante Miguel Alemán Valdez bueno espiritista también pero ¿quién era? un presidente muy famoso porque fue el primer presidente no militar el último presidente militar fue Lázaro Cárdenas el general Lázaro Cárdenas y del Río primo hermano de mi abuelo el presidente civil presidente civil o sea las familias divididas a fondo uno líder católico el principal líder católico del movimiento que se llamó Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa mi abuelo y el otro presidente comunista el primo hermano en los polos opuestos y después de Cárdenas vino Miguel Alemán Valdez el primer presidente civil y ya no volvió a haber ningún militar y la otra preguntita los brujos del poder ¿quién lo escribió para buscarlo? a ver Ricardo ¿me puedes ayudar con eso? por favor seguro que lo encuentras con la rapidez a lo que tienes acostumbrados los brujos del poder editorial y autor gracias y eres tan amable sí porque Richard ya demostró desde hace mucho tiempo estar tremendamente armado con herramientas de rapidez y oportunidad asombrosas muy bien José Gil Olmos perdón el autor es José Gil Olmos José Gil Olmos muy bien sí lo publicó originalmente con la culta ahorita lo encuentras en Amazon y está en Amazon y lo tienes 1, 2 y 3 son 3 tomos ya son 3 tomos ya cada uno cada uno son distintos o sea no es continuación abarca diferentes épocas ¿no? totalmente totalmente épocas distintas ok y estoy buscando que no me escuche que esto no lo graben pero estoy buscándolo creo que con eso se va a entender ok para que no haya muy bien oye pero este ¿qué más Andreita? eso es todo muchas gracias muy bien muy bien y tenemos ahora a ¿habías levantado la mano Richard aparte de ayudarnos? sí adelante este ¿legar a nuestra imagen? no no estoy muy visible pero bueno este sí no ahorita no estoy arreglado estoy en total facha bueno ¿qué ves bien de patros? híjoles no pues vergüenza sobre mí pero bueno este más con las damas pero bueno total los caballeros estamos veos todos pero las damas no este a ver lo malo es que por estar pensando en esto y la respuesta se me olvidó la pregunta que le iba a hacer déme un momentito ah caray pasa ya lo mismo que a mí pero que doble en edad vergüenza sobre mí ya ni me diga bueno alguien más mientras Ricardo retoma el recuerdo de la pregunta adelante es un tema que puede ser mira tenemos la mano de Marilena Suárez adelante Marilena regálanos tu imagen y pregunta buenas noches doctor muy buenas tengo problemas aquí con la cámara no puedo no te preocupes aunque no esté tu figura gracias doctor este mire quizás no no y si vaya algo con el tema pero yo tengo una duda una pregunta que hacerle este cuál sería la diferencia de o qué es lo correcto decir pero bueno primero más bien cuál sería la diferencia entre un un dolor emocional y un dolor espiritual o un sufrimiento emocional y un sufrimiento espiritual el sufrimiento espiritual tiene que ver en nuestra relación con Dios ajá es lo estrictamente espiritual es por ejemplo ese dolor que tenía Santa Teresa de Ávila en un periodo de su vida que ella nombró o denominó con el nombre de la noche oscura del alma en donde ella sentía que Dios la había abandonado y le dolía tanto que hasta el cuerpo le dolía ese es el dolor espiritual y el dolor emocional o dolor psíquico es el que tenemos cuando alguien nos descalifica cuando alguien nos ofende sin deberla ni temerla cuando alguien nos corta nos abandona nos traiciona entonces el dolor es psíquico es afectivo o emocional y es tan fuerte que puede también llegar a afectar el cuerpo y causar una depresión y el dolor biológico pues es el de un golpe una herida una caída una lastimada una fractura es decir por ejemplo ahorita si uno siente dolor ante toda esta situación ahorita en su exposición de todos estos mazones de lo que está pasando con México de tantos asesinatos tantas muertes el aborto o sea un sinfín de cosas ese dolor es yo digo que es un dolor integral porque toca el alma toca el cerebro toca el sistema nervioso central toca el espíritu toca el cuerpo es un dolor total nos duele todo sí si por ejemplo hay así mismo en la iglesia que ve uno en los mismos grupos discordias ay no cuánta cosa ese dolor es yo desde que fui a los primeros dos o tres juré nunca regresar porque era una olla de grillos todos contra todos chismes divisiones yo soy mejor que tú ah pues como lo critica San Pablo en aquella famosa epístola donde dice a ver a ver a ver hermanos nada de que yo soy de Pablo y yo soy de Bernabé y yo soy de Pedro no 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 todos somos de Cristo ya en la época de San Pablo esa chismología estaba de moda y bueno ahora más que nunca sí pero entonces ahí este como dice bueno es que ahí es donde entra mi conflicto porque yo digo pues entonces si estamos sirviendo a Cristo a través del servicio a la iglesia a nuestros hermanos como porque el demonio pues trabaja verdad claro para la división entonces tienes que volverte como lo pide Cristo signo de contradicción que es el cristiano el cristiano verdadero es un signo de contradicción contra el mundo o como lo dijo San Juan Pablo la iglesia en estos momentos está en tal crisis que no me extrañaría que llegáramos a ser únicamente otra vez doce así lo dijo San Juan Pablo el número no hace la calidad que te toca hacer entonces en esos grupos denunciar el mal y anunciar la verdad y proponer la paz y convertirte tú en un signo de contradicción a la ruptura a la discordia ser tú un factor de concordia claro tus posibilidades de éxito pueden ser muy pequeñas pero aún así inténtalo sí sí doctor muchas gracias gracias Melena hiciste preguntas muy profundas muchas gracias muy bien tenemos a David Gómez González adelante David buenas noches buenas noches a todos referente a lo que estaba hablando hace rato en cuanto al el tema de la historia yo este aquí en Veracruz he notado que muchos negocios o escuelas o bachilleratos particulares la mayoría la mayoría tiene un triángulo curiosamente y yo entré a un bachillerato nocturno por la edad hace tiempo que tenía un triángulo que se llama CK pero y me entero que pues pues todos son son mazones el triángulo el triángulo colocado por ahí en algún negocio en alguna disca iglesia en alguna comunidad es una señal de somos mazones así es y de hecho en en la clase de historia me acordé de lo que dijo hace rato porque como es que ha llegado México a ser como está yo recuerdo que alguien dijo un sacerdote creo que el padre el padre que cuando la la virgen llegó y se apareció expulsó a esos demonios que que tenían eran dueños de México y se quejaban porque vino esta y nos corrió pero pero cuáles demonios cuáles eran los demonios que había cuando llegó Cortés y trajo los la misa a los primeros misioneros y luego se aparece la virgen cuáles son los demonios que empiezan a huir de México a la llegada de la sagrada eucaristía los que los que hacían que hacían sacrificios los que tenían sometidos a los demás los que hacían sacrificios humanos y canibalismo y que ahora curiosamente lo vuelvan a repetir con estos video con el aborto claro con el aborto y con todo con todo lo que bueno lo que lo volvieron a volvieron a atraer a esos demonios paulatinamente como lo que como usted lo dice muy bien en la historia con estos medios con estos apóstoles del demonio la revolución y todo esto y ahora como lo vemos crudamente que se comen el corazón videos narcovideos que triste no literal que horror que horroroso literalmente horroroso si estamos llenos otra vez de esos demonios y pues que Dios nos ayude a expulsarlos pero también hay que hacer agentes de cambio como usted bien lo dijo a la hermana anterior es verdad así también me ha tocado que actuar así en discordia digo en contradicción a denunciar y a denunciar a pesar de que se enoje quien se enoje por supuesto así he tenido que estarle haciendo mi esposa misma en mi matrimonio tengo este problema porque ella no le gusta como actúo porque está muy apegada pero yo le digo pegada a qué a este carisma en el que estamos yendo al camino camino catecomendal pero pues debería ser buena católica no es que en esta pastoral como lo había dicho en otra sesión es muy es muy como se puede decir muy muy férrea muy muy cerrada muy cerrada y muy exigente sí pero al mismo tiempo como que no se no está muy enriquecida porque hay cosas o lo demás que no permiten que se diga o no permiten decirlo o se contradicen y yo y yo no veo el cómo es que somos como copias al carbón todas las comunidades porque son comunidades como células pero se ve el problema que no se ve el amor y terminan el se lleva por niveles o por pasos pasan los años 30 años y siguen siguen siendo los mismos entonces yo no veo la verdad hay fertilidad bueno pues yo recomendaría a tu esposa que te acompañe a estas sesiones invítala ya se lo he comentado vamos a tratar de que cuando la convenzo trata de convencerla adquiere mis libros que los lea por ejemplo este estoy presentando la pantalla del libro en el cual hoy basé mi sesión lo mismo que la de la vez pasada y también aquí ven la imagen del que nos falta este que está aquí de gorra y saco militar pues es Álvaro Obregón de joven el de atrás donde dice PRI es Plutarco Elías Calles el fundador del PRI y del pacto de los generales y aquí está el trompudo que le llamaban al bigotón este tipo Hitler con la banda presidencial y la corbata gris oscuro y el traje negro es Lázaro Cárdenas Obregón Calles y Cárdenas tres altos mazones perseguidores de la iglesia católica y vaya que lograron éxito sí ignorancia total vamos a decir que ganaron todas las fichas y nosotros aquí muy dejaditos de hecho en cada en cada parque este de ciudades importantes es curioso que siempre hay una plaza donde está Benito Juárez con todas las leyes de reforma y una logia por ahí cerquita claro que descarado y nadie se da cuenta no 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 el pueblo está tan ignorante que ya ni siquiera reconocen a su peor enemigo efectivamente bien gracias David por tu comentario y tenemos aquí alguien que no sé su nombre pero dice iPhone quien es es una dama creo que soy yo doctor si eres tú bien eres soy Alondra Alondra hola déjame entonces aquí tengo un mandato que dice cambiar nombre Alondra sí ya estás sí gracias cuéntame bueno pues este yo tengo un comentario acerca de lo que mencionó de su alumno Ramsés sí se hizo mormón este hace tiempo escuché al padre Javier Olivera no sé si Javier Olivera sí gran amigo mío ah bueno pues él mencionaba que nuestra fe en Dios no debería de estar como influenciada por nosotros católicos sino o sea por el seguimiento a a Dios a Jesús que él es nuestro gran ejemplo y el principal ejemplo que tenemos para estar dentro de esta fe y no tanto el nosotros como este integrantes de la iglesia porque finalmente nosotros somos seres humanos somos imperfectos y podemos cometer muchos errores entonces si nos toman a nosotros como ejemplo para estar dentro de la iglesia o para creer en Dios no pues ya perdimos es un error no no sé si está de acuerdo también con eso totalmente de acuerdo de hecho lo último que terminé diciéndole a Ramsés es sigue el modelo de Cristo no el modelo de los malos católicos que tienes a tu alrededor sí claro y ese es un ese ejemplo de él es el ejemplo de muchos que se salen de la iglesia católica por seguir el ejemplo de nosotros que somos imperfectos no que aunque seguimos y creemos en Dios y si sabemos de lo que se trata la misa sí sabemos de qué se trata la Eucaristía etcétera etcétera este pues también cometemos muchos errores ¿no? y podemos ser a lo mejor un buen ejemplo de católico pero al final de cuentas si cometemos un error la persona que se metió al catolicismo gracias a nosotros pues finalmente también lo va a terminar dejando porque va a decir ah bueno pues este él hizo esto entonces eso pues qué ejemplo me puede dar a mí ¿no? es algo que yo he censurado mucho y ya les va es confundir Catalina de Medici con qué Medici Catalina o el perro de Charles Boyer por voy echarles el perro es una confusión mental terrible en donde la gente no distingue entre el mensaje y el mensajero sí el mensajero puede ser el peor maloliente desarrapado analfabeta ignorante todo lo que quieras ese es el mensajero pero trae el mensaje de Cristo entonces hay que aprender a distinguir entre el mensaje y el mensajero así es así es doctor justamente uno de los de los temas que discutía con Ramses es él me dijo es que yo una vez entré a una iglesia católica y pues todos estaban distraídos los más jóvenes estaban viendo las minifaldas yo conocía a muchos que se acercaron a comulgar a pesar de que su amante andaba por ahí y la amante también se subió a confesar a comulgar y yo juré desde entonces no volver a ser católico le dije pues confundiste al mensaje con el mensajero no escuchaste el mensaje te quedaste con la superficie te quedaste con la caja y no abriste la caja para ver qué hay dentro y eso les pasa les pasa a muchos y lo digo en tercera persona porque a mí ya no me pasa más bien nunca me ha pasado gracias a Dios y a mis padres desde luego que desde muy pequeño me dijeron eso mira hijo cuando yo me equivoque contigo no te escandalices de nuestra fe porque yo me puedo equivocar pero Cristo no síguelo a él fue un un mensaje poderosísimo que me acompaña hasta la fecha y lo recuerdo con singular cariño ¿no? sí muy bien Andrea Lombra muchas gracias tenemos por ahí la cita pendiente mañana platicamos sí gracias un abrazo tenemos a Cecilia adelante Martita prende tu micrófono porque no se oye nada sí perdón sí pues le decía que primero agradecerle por esta clase y cada clase pues compruebo más que no me equivoqué en llegar hasta su canal para aprender muchísimo qué alegría qué alegría no sabía y tengo dos preguntas la primera usted habló de el obispo Heriberto López de la Mora sí yo quería preguntarle entonces la cristiada comenzó en Sonora o como no la persecución comenzó en Sonora con Plutarco Elías Calles pero con el cierre de colegios católicos con leyes muy duras con persiguir persiguiendo persiguiendo al clero a los obispos a los sacerdotes pero sí tiene una conexión sí hay una conexión pero la la cristiada comenzó en Jalisco en Jalisco en el centro en el centro de la república en Jalisco fue donde se armó la primer llamémosla así la primer guerrilla cristera eran unos cuantos eran siete y llegó a ser más de un millón sí bueno es que yo nací en el estado de Sonora por eso le preguntaba porque sí nunca había escuchado algo igual pues entonces quería saber bien este también otra pregunta este no sé cómo cómo sea lo correcto de llamarle a usted cuando yo digo profesor bueno mira a mí con que me digan Juan Bosco me hace sentir muy bien yo siempre he preferido que me llamen por mi nombre si no algunos luego me dicen es que no me atrevo a hablarle hablarte de tú bueno pues dime oiga usted Juan Bosco y ya cuando tengan más confianza oye Juan Bosco es como a mí me gusta ser tratado por mi nombre de pila claro si alguno me quiere seguir llamando doctor o profesor o maestro como quieran no me disgusta pero ya quedó claro que mi digamos apelación favorita es Juan Bosco es más cuando mi esposa me quiere decir algo muy importante no me dice mi amor me dice oye Juan Bosco a temblar bueno yo creo que a todos nos gusta si verdad que nos llamen por nuestro nombre pero yo decía la forma correcta por su conocimiento pues por su por todo lo que usted sabe y nos enseña bien pues probablemente me quedaría bien el de doctor más que el de profesor porque el de profesor yo lo asocio mucho con los profesores normalistas que son una maldición para este país rufla de ateos materialistas y marxistas me sorprendí cuando dijo que el rector de la UNAM es mazón también claro bueno además si no lo fuera ya habría fulminado a la esta plagiadora de la tesis ya le hubiera dicho fuera de aquí no tienes título ah pero como son compañeros de masonería con el pegelo posli pues no se atreve si no no se atreven se ve que no se atreven a decir nada a decir las cosas bien claras pues deberían es una vergüenza internacional y es una vergüenza tú sabes todos los chistes que han hecho en Francia en Italia en España en Argentina bueno millones de chistes contra México no no sabía somos el ludibrio ludibrio internacional ludibrio es el colmo de la de la vergüenza por no decir de la desvergüenza y la señora sigue bien plantada ahí ah claro no pues no tiene nada que de qué avergonzarse no eso ya es un cinismo psicopatológico esa señora debería ser pues no recluida en un hospital psiquiátrico porque está cuerda pero si es criminal lo que hace porque porque está quitándole prestigio a la máxima casa de estudios la está dejando como un colegio chafa que permite que las tesis se plagien porque además fueron siete tesis son siete igualitas no dos siete hoy nomás vendidas por la maestra marta a la que ya afortunadamente si corrieron si corrieron bueno y luego sentada todavía en la silla en la corte en la corte además parece la corte esa de aquella que era un programa de radio de la tremenda corte la tremenda corte y lo que es peor la tremenda corte hacia reír esta hace llorar ah sí claro muy bien martita muchas gracias por tu participación gracias a usted me da mucho gusto que hayas llegado por aquí felicidades muy bien tenemos a marilú y luego a ricardo adelante marilú enciende tu micrófono y tu imagen si puedes buenas noches buenas noches marilú doctor abascal pues nada más con un este un comentario para mis compañeros que si si hablar de la iglesia es este muy cruel pero también quererle recordar que jesucristo formó la iglesia con pecadores jesucristo vino por todos los enfermos sí claro y generalizamos nadie nadie es justo ante dios pero estamos en esa lucha yo también he estado dando servicio aquí en basílica de la villa de guadalupe mira que bien en grupos sí en grupos en parroquia en mi parroquia de acá yo vivo por casas alemán y he aprendido que todos los que hacen dan mal ejemplo son maestros para que volvamos más los ojos a nuestro señor jesucristo excelente comentario felicidades por eso fue con esas mismas palabras se lo dije a este señor del que del que platicaba sí sí o sea que no caigamos en el error de todos porque yo tengo un hijo que estaba también dando servicio a la iglesia y bueno ahorita está pasando por una crisis de que no que la iglesia que esto que el otro y le digo es que jesús no formó la iglesia con santos la formó con pecadores pecadores y además ignorantes exactamente imagínate un pescador que podía saber a veces ni leer ni escribir bueno pues así eran pedro y santiago exactamente los dos primeros sí sí este doctora Pascal ahora la otra de que el que era católico pero que se cambió alguna secta sí debe estar consciente que todo lo de eso de cambiarse porque encontrar otro lado la verdad yo no lo no lo puedo aceptar porque se ponen también a juzgar de que el amante que la otra que esto que no sé qué tanto ven la paja del loco ajeno y no la viga en el suyo si Marilu nada más un solo cuidado ten cuidado de no juzgarlo tú a su vez porque también estarás cayendo en lo mismo sí sí no o sea yo nada más estoy yo lo veo como un comentario personal Ricardo no lo veo como una crítica directa sino una postura académica aún así y yo pongo ese esos comentarios porque donde quiera se hacen no nada más una sola persona donde quiera además falta una cosa Marilu si me permites en honor a lo que dijo Ricardo lo que podemos hacer los católicos que queremos realmente seguir a Cristo es señalar el pecado pero amar al pecador señalar el mal no es pecado así es esto está mal esto es incorrecto esto no lo puedo admitir el aborto el adulterio el narcotráfico la narco adicción etcétera 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 es juzgar el fuero interno de las personas cosa que hacen mucho las sectas cristianas mal llamadas sectas cristianas porque en realidad son sectas anticristianas la queja de Ramsés era es que estos cristianos que dicen que estoy en pecado viviendo con mi mujer este vienen y me critican porque hago gimnasia porque como me pongo calzoncillos apretados estoy contaminando el el auditorio donde hago ejercicio no sabes lo terriblemente criticones que son las personas que viven en las sectas es más propio entonces la postura crítica de la persona y el verdadero cristiano el verdadero católico se distingue no por la crítica a la persona sino por la denuncia del mal y la proclamación del bien sin atrevernos a juzgar el fuero interno así es ahora para todo eso también hay también hay ayuda cristo no nos dejó solos con tanto con tanto pecado simplemente teniendo un guía espiritual al cual podemos asistir y platicar para que nos ayude con esa carga claro pero pues además una buena confesión lo resuelve porque nos da la gracia también sí en mi caso yo siento que los que se salen de católicos precisamente porque los católicos no damos buen ejemplo yo yo en lo personal digo bueno pues si quieren ser como Judas que por 30 monedas vendió a Jesucristo bueno ya cada quien escogió su camino yo aquí mi criterio como historiador y como terapeuta es que el que se sale del catolicismo en la inmensa mayoría de los casos lo hace por comodidad ¿por qué? porque el catolicismo es realmente exigente y de las cosas que más detestan muchos malos católicos es tener que ir a misa todos los domingos ¡ah! tener que confesarse ¡ah! y con otro pecador ¡ah! entonces es muy cómodo salirse de las exigencias católicas para irse a la comodidad de una falsa iglesia donde no hay sacramentos sí exactamente y que no tienen este ese conocimiento de los sacramentos y la grandiosidad de la consagración si ellos se enfocaran a conocer bien todo eso no se irían claro muy bien muchas gracias por tu comentario y tenemos a Ricardo adelante Richard y luego a Leonardo ok rápido uno este una vidente de Francia de fines del siglo dieciocho y principios del digo de fines del siglo diecinueve y principios del veinte mario mario luis y a geni que por cierto todo lo que hay dicho correspondiente a los tiempos pasados se ha cumplido de una forma impresionante habla de que parís va a ser destruida y no va a volver a ser reconstruida lo único que nada más que nada más van a quedar en piedra construcciones uno de ellos es este Notre Dame Notre Dame y el otro de ellos es el monasterio en donde se apareció el sagrado corazón de Jesús que fuera de ellos de esos dos lugares toda toda París va a ser este destruida y ella misma también ni cuándo ni cómo supongo ella ella habló de en un periodo de 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 aproximadamente cien años ella murió en el mil novecientos cuarenta y uno pues ya casi son los cien años exactamente y ese es el primero de segundo ella misma también pronóstico que habría una guerra no conflicto no va no problema habría una guerra interna en Francia entre cristianos y musulmanes híjole y se ve venir y se ve venir y aparentemente en esa guerra es donde sería destruido París este o algo o por ahí o más bien por inicio de todo ello ella también habló de una guerra de una última gran guerra entre Europa y Rusia y ahorita ya la estamos viendo iniciándose Ricardo sí también eso lo puedes ver en lo en el mensaje de la salet de mil ochocientos cuarenta y seis lo mismo que estás diciendo también lo lo dice la virgen de la salet ah mira yo yo no te soy sincero no he leído completo el mensaje de la salet nada más está muy bueno muy bueno no sé le mando al doctor un link que vi está muy muy bueno este pero bueno dentro del mensaje de la salet que solamente fue uno mil ochocientos cuarenta y seis las tres cosas que dijiste las dice la la virgen de la salet ah mira lo voy a lo voy a buscar lo voy a buscar gracias este ahora bien nada más un solo detalle este nosotros como católicos tenemos una profunda responsabilidad hay almas que que están que están débiles ya sea en su fe o que es por ellas mismas están débiles no podemos andar diciendo ahí es que se salieron por eso no muchas veces es una debilidad porque han sufrido mucho y muchas traiciones de gente católica de acuerdo yo mismo tuve esas tuve situaciones parecidas por eso es que lo digo esas personas que se fueron del catolicismo por el mal ejemplo de los de los católicos tienen su propia responsabilidad definitivamente pero hay de nosotros católicos por no haber sido buenos ejemplos hay de nosotros se los aviso es muy fácil decir si ellos que no sé qué es cierto no debemos yo como católico no debo decir a la iglesia por el papa no debo de seguir a la iglesia por el sacerdote fulano de tal o por menganito no 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 debo de seguirla por dios totalmente de acuerdo por Cristo por Cristo por nuestro señor Jesucristo por la santísima virgen por San José totalmente de acuerdo bien pero no olvidemos que hay almas muy débiles que han sido muy lastimadas entonces hay que tener mucha más compasión por esas personas de lo que de lo que de lo que podemos imaginar y ser tratar de ser nosotros verdaderos católicos la religión más fácil de ser el conducto de su reconversión exactamente la religión más fácil de llevar haciéndola mal es el catolicismo la religión más difícil de llevar llevándola bien es el catolicismo por supuesto es lo que yo decía este el problema es que también es muy fácil llevarla mal como diga por qué porque al final de cuentas los sacerdotes muy pocos te van a andar exigiendo oye que no sé qué que no sé cuánto muy pocos grupos te van a estar diciendo oye que no sé qué que no sé cuánto la verdad se dicha o sea no necesito ni decirlo de todos los que estamos aquí cuántos hemos sido malos católicos por largos periodos de nuestra vida quizá gracias Richard muchísimas gracias y tenemos la manita levantada de Leonardo ah sí no sé si me escuchen buena noche buenas noches escuchamos bien sí bueno yo tengo aquí algunos comentarios de respecto a ella lo diciendo y parece que ya se está aclarando más la cuestión o sea mi primer comentario es la cuestión esta verdad de que al cielo no se va por presión democrática no me voy a reunir con los que no aceptan al cristianismo o al catolicismo y entonces yo le voy a echar montón y me voy a meter en bola verdad a la puerta del cielo o sea eso no es así ahora no voy a seguir a los equivocados para conseguir llegar al cielo está sobre lo mismo y otra cosa importante es aquí es está pues es evangélico dice al que escandalice más le valiera que le aten una piedra de molino y lo arrojen al mar o sea en el catolicismo vamos a encontrar todas las razones para ser católico y de aquí me acuerdo del librito ese que que nos hiciste llegar dice porque soy católico y lo seguiré siendo esto lo deben de ver las personas que en un momento dado pues se lleguen a escandalizar por el mal ejemplo o sea yo no voy a seguir al mal ejemplo o sea no creo que nada más pueda haber ese esa persona o alguna persona no voy a poner mis ojos en el que se porta mal los voy a poner en el que es buen ejemplo a ver que sigan a los santos y verán pero es que es muy cómodo seguir el mal ejemplo si si es ahí es pues es un católico escudado verdad o sea yo no no me voy a portar bien porque pues veo que los demás no se portan bien pues que borrego verdad entonces eso eso no se vale verdad y y otra cosa dice si yo al respecto de esto yo he meditado mucho tiempo y he llegado a esta conclusión dice lo que le puedes criticar a un católico es que no lo sea verdad gracias leonardo magnífica tu así de fácil así de fácil y tenemos más a ver una última cosa porque ya es muy tarde rapidísimo y estamos viendo que ya hay la universidad Ford verdad la titulación en serie no podemos decir que la universidad va a ser la universidad Ford ya que Ford inventó la la producción en serie aquí está la titulación en serie es una broma no no bueno pues es que más que broma es una lacerante realidad si imagínate si en las 500 que hizo la maestrita esa dirigiéndolas y que cada una las cobraba en medio millón de pesos multiplica 500 es una vergüenza multiplica 500 por 500 eso se llevó esa corrupta no da pena yo mi tesis si me costó a mí pero realmente no me costó nada gracias a dios pude aprovechar mi primer proyecto en la empresa donde yo trabajé y si no hubiera ganado ese concurso no hubiera podido financiar mi tu estudio el origen de mi tesis que fue un proyecto profesional y la y la ojalá nos lo pudieras compartir por ahí si todavía lo tienes gracias gracias Leonardo felicidades por tu participación tenemos a Lili adelante Lili prende tu imagen buenas noches a todos pues la imagen no la puedo prender profesor ah de veras tienes falla en tu cámara pero te escuchamos con mucho gusto ok muchas gracias pues buenísima la clase me gustó mucho pues como siempre no tiene desperdicio quería hacer un comentario sobre algo que ya había hablado yo en clases anteriores esto se remonta a los años 90 es sobre Ángel un poceso en Michoacán que este hombre por 10 exorcistas trataron de sacarle el demonio y no lo lograron es un caso conocido a nivel mundial inclusive estuvo en el Vaticano el padre Juan Rivas lo llevó ahí porque pues aquí en México no lo pudieron exorcizar y fue lo llevaron al Vaticano con el Papa el Papa pues ahí en la reunión que tenía con todos los enfermos y eso solamente le hizo una bendición y de ahí se lo llevó con el padre Amor que es un exorcista era el exorcista de Roma por excelencia ya el padre grande de unos 88 años había hecho ya no sé si como 150 mil exorcismos pues cuando el padre Amor le hizo el exorcismo este mexicano habló en varias lenguas en italiano me parece en latín y no sé qué otras lenguas que pues eso ni siquiera las conocía y el padre Amor dijo que había sido elegido este señor para mandar un mensaje a los obispos mexicanos y decirles que tenían que hacer un acto de reparación por la horrenda ley del aborto que había sido aprobada en la ciudad de México en 2007 y fue Marcelo el que estuvo y los de Morena bueno en ese tiempo PRD y que supone un ultraje muy grande a la Virgen María y dijo ahí los demonios cuando los hizo hablar el padre Amor dijeron habrá tantos crímenes violentos en México como abortos existan también comentaron que muchos de los obispos mexicanos están vendados de los ojos y no saben lo que está pasando en la iglesia ni siquiera en el mundo de lo que está sucediendo y ni siquiera lo proclaman ni lo enseñan ni se lo hacen ver a la gente si lo que sepan pero dice que algunos están hasta como ciegos pero eso enseguecidos y también comentaron que ella porque no nunca nombran el nombre de la Virgen no quieren nunca mencionarla les quitó la tierra mexicana en 1531 con su aparición y con la conversión de los aztecas por todos los sacrificios humanos que se hacían en esa época y que ahora nuevamente México está lleno de sacrificios humanos así es y qué sucede con esto que cuando se aprobó el aborto se abrieron oportunidades insospechadas al demonio eso eso es lo que nos está pasando estamos infestados de demonios y hasta que no se revierta la ley del aborto continuará la violencia en nuestro país todo esto absolutamente verídico lo que nos platica sí sí y lo pueden buscar en la red busquen poseso ángel michoacán ahí viene mándanos mándame por favor el nombre mándame detalles en el whatsapp para poderlo buscar y difundir sí el padre Juan Rivas escribió todo esto es legionario de cristo muy conocido tenía su programa hombre nuevo y es un sacerdote predicador muy valioso de la iglesia mexicana pues todo esto nos esa información sí un segundo y termino sí todo esto se trata del triunfo del inmaculado es la lucha que estamos teniendo del triunfo inmaculado del corazón de María es una lucha terrorífica sí y la santísima virgen está luchando contra satanás pero nos necesitan nosotros hombres y mujeres de dios que vivamos en gracia así es y que nos apuntemos a ser parte del ejército de María para lograr ese triunfo y desde aquí de México ese triunfo se dará bueno era mi participación y gracias por eso magnífico Lili formidable muchísimas gracias y cerramos la noche con nuestro buen Alejandro ¿qué quieres decir nos sale? rapidísimo ya nada más nada más una cosa espérame se me olvidaba alguien preguntó que dónde puede conseguir el libro el pacto de los generales lo pueden ver en pantalla es de mi autoría y lo pueden pedir directamente conmigo por el whatsapp igual que el que presenté anteriormente que es el de los tres grandes perseguidores está buenísimo está buenísimo el libro yo se lo recomiendo ya lo leí muchas gracias ¿el del pacto? sí profesor el del pacto muy bueno el libro gracias magnífico gracias pues ¿qué nos quieres que decir dale para cerrar la sesión? platícanos ya nada más el nombre de la evidente que dijo Ricardo sobre lo de Francia lo de París ¿quién es? te escapó lo pongo en el en el en el chat del bueno Alex te lo mando a ti directamente la página pero el nombre lo pongo también en el chat exactamente lo pongo era lo que voy a decir lo pongo en el chat ok ok y lo último que digo estamos un poco bordando sobre lo mismo de las dudas sobre la iglesia las cosas muy malas que por las atraviesa ahorita no sé si yo acabo yo soy espeluz ¿cómo se llama? espeluznado impactado por lo que acaba de destacar el papa benedicto 16 el libro que se acaba de publicar creo que apenas ayer ya estaban comentando en donde él expone se llama no me acuerdo qué es el cristianismo algo así no sé es póstumo no quiso que se publicara hasta que hubiera muerto el libro de Ratzinger ¿qué es el cristianismo? Ale el libro se llama ¿qué es el cristianismo? y ahí habla de bueno se congela tu voz ese y ahí ahí hay unas citas que dice que que los bueno que dice que algo pasó que incluso los libros se te haya cortado Alex están mal vistos en muchos seminarios los seminaristas los tienen que leer este conmigo demasiado originalistas y y no además de lo que habla de los clubes y todo lo demás ¿no? creo que el mismo este libros del papa estén mal vistos dentro de cierto tipo de seminarios es increíble es increíble de hecho Ratzinger ha sido el papa más combatido en toda la historia del catolicismo es el que más enemigos ha tenido dentro de la iglesia y es muy triste que así sea bien Ale pues gracias con tu comentario estamos listos para dar las buenas noches para despedirnos y bueno pues sigo recordando lo de siempre por favor tengan tengan la misericordia de surtirme con las colegiaturas de enero que todavía faltan son más de la mitad del grupo ahí les encargo por favor porque no estoy en la cuesta de enero como lo dijo graciosamente Ricardo el mar el miércoles estoy en la barranca de enero ayúdenme a salir por favor por favor se los pido de todo corazón y nos despedimos ya con esta ahí está mi libro ojalá se atrevan a comprarlo ya le contesté a la persona que preguntaba que dónde se puede conseguir pues directamente conmigo yo soy el autor así que lo pueden conseguir conmigo igual que el de los tres grandes perseguidores pues quiero escuchar su despedida muy buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ahí está el libro de los grupos del poder ya lo ya se lo di a Juan Bosco que lo reparta ah yo lo reparto muy bien que síganme gracias a todos buenas noches buenas noches y hasta pronto buenas noches buenas noches gracias Alex ahorita también unas cosas gracias a todos de los benditivas buenas noches